Para Ave María, Yayo y su cuarteto obrero. Un fuerte aplauso para él. Señores, va a cantar Yayo. Love Letters Now. Ah, guay. ¿Qué es eso? Pone play. Cuando ves que compongo la flor de loto, ahí largas play. ¿Ok? Voy de nuevo. Love Letter Now. No se puede creer. Pone play, put**a. Pone play. Cuando ves que ya termino de componer, pone play. Bueno. De la flechita para allá. Si no sabes leer. Alfabeto. Pone play. Love Letters Now. No, no, no. Se va a enojar, ¿eh? No creo, no creo. Pone play. Fueras casas, hijo de puta de mierda. Y como mierda te lo tengo que decir. Y me cago en la productora en general. Que tenés que dar vuelta media hora para poder dejar el auto porque no tenés un put** lugar para estacionar. Hijo de put**. Pone play de una vez. Como mierda te lo tengo que decir. Hay mucha gente acá. Está la señorita peruana. Está esto que está acá que le queda menos carne que una pantorrilla de canario. Y la tete como dos huevos fritos. Pone play. Love Letters Now. Señores, se vienen. Cartas de Amores. Sí, para el Tony que vende masticables vencidos en una calecita de San Antonio de Padua. Esto que dice así. Cartas de Amores yo te escribo. Qué lindo. Con tinta color desconsuelo. Mi corazón hoy las dicta con tanto dolor por tus miedos y celos. Qué lindo. Cartas de Amores te mandé. Lágrimas hoy derramé. Un sentimiento nació y así lo plasmé en un papel borrador. Fue mi cómplice una musa de amor. Qué lindo. Esta es linda. Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero fuertear el ojete Entre el sodape y los huevos Te hacemos un piquete Bésame, bésame, bésame Bésame la punta del choc Y ya que andás por ahí abajo Plánchame la bolsa de lejos Te siento, te siento, te siento Te siento de un beso en la jeta Y después me juego un rinraje Con los timbres de tus teclas Te hago el setenta y uno Es como el sesenta y nueve Con dos dedos en el bol Vas a ver que de la serruchada Te descoso el repulgue de esa empanada Patita y tatito al hombro No puedo parar de darte Y es guate como toda Y me coso el puto Para no cagar No, baldeadora de nutrias Los papeles ¿Qué le tiran papelito? Perdón, ¿Quién escribió esto? Yo En base a las vivencias de Domingo Lamossi Viejo putañero como pocos Pero es un poco fuerte la letra, flaco Lo explícito no quita lo verídico Y son esdrújulas las dos